Ser feliz no es tener la vida perfecta Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena A pesar de las dificultades ¡Feliz! ¡Seldoz Reyes! ¡Y lo que está! ¡Chilla Internacional! Yo solo tomo un cariño en mi corazón Cariño que me decías que era para mí Pero tu mala conciencia tomó al proceder Hicieron que te borraras de mi corazón Maldigo de haber amado aquel mal amor Sabiendo que era de otro y no era para mí Mejor me hubiera ido antes de conocer Y durante que me lo piste con mi corazón ¡Vamos la cadera! ¡La cintura! ¡Vamos la cadera! ¡La cintura! ¡Viva el carriobanca! ¡Acasito! Esos tus ojitos que ayer me miraron Mañana más tarde mirarán a otro Esos tus ojitos que ayer me besaron Mañana más tarde mirarán a otro Mañana más tarde mirarán a otro Esos bajonales de las altas burlas Poesía no rebrotan porque ella no llueve Así es mi vida, cuando no hay consuelo Triste, sin cariño, lloro mi desgracia Zapateo, 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 zapateo Ay maldito, maldito mi corazón Ay maldito, maldito mi corazón Trata con uno, trata con otro Esa es la vida que me mata a mí Cómo quisiera que venga la muerte Cómo quisiera morir en sus brazos De esa manera para no llorar De esa manera para no nubrir Sentimiento, sentimiento Ya no llores, ya no sufras Amigo, abendito Al principio de mis amores Tiernamente me acariciarás Ahora que llegas a tus razones ¿Por qué pretendes abandonarme? Y ahora sí llorarse a ti Aparenta, pues que me querías Con decirme a ti te quiero Ahora dices que yo no valgo Sin tu cariño, mujer ingratada Si tú me quieres, tú me querrás Si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme y si acabas Si tú me quieres, tú me querrás Si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme y si acabas Alex Beneta Rocío Saavedra Siempre con la otra En cada dulzura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura, cintura, cojo Para mis grandes amigos también En Catac La gente se desea de San Marcos Guavi Para qué llorar Para qué sufrir Por un amor que se va El dicho dice Si uno se va Otra mejor verá Para qué llorar Para qué sufrir Por un amor que se va El dicho dice Si uno se va Otra mejor verá Tomamos, chelíamos Tomamos, chelíamos Y ahora Con la nueva alternativa En nuestro policlerco Orquesta Somos La orquesta papá Orquesta silla internacional ¡Venga, goza! ¡Gózalo!